Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Hemos hablado continuamente desde que estoy al frente del equipo y hoy no es la excepción. Hoy se ha hablado, como tú bien lo comentas, tal vez para el domingo ya tendremos conocimiento de si estamos o no estamos dentro del repechaje. Pero eso no nos... Es importante, pero no es algo que a nosotros... ¿Cómo lo puedo explicar? Que no... Que a nosotros más allá de eso tenemos que salir a ganar, porque no solamente es ganar pensando en lo de la que es la recalificación, sino pensamos en que también es un partido que es muy importante en el tema porcentual, en el cociente, que si das un golpe de autoridad con un resultado positivo, llegas de mejor manera a un repechaje. Entonces, más allá de que tengamos el conocimiento del resultado de dos partidos, el día de mañana a viernes, eso no nos debe de relajar. Lo hablé hoy, precisamente justo antes también del entrenamiento, con los chicos, con todos y bueno, lo dejé claro. Ellos están también convencidos. Lo dije desde el primer día que estuve al frente de este equipo, que es un equipo que tengo grandes seres humanos y son conscientes de dónde están y de dónde estamos y de lo que queremos. Entonces, estamos muy mentalmente preparados para eso. En la otra parte, Luis está bien, gracias a Dios, por el tema que él tuvo hoy con la pandemia que vive el mundo y nuestro país. Luis está bien, afortunadamente. Hoy entrenó al parejo a nosotros. Y no sé, la verdad es una de las dudas que tengo. No sé, he hablado en este caso con César Lozano, que es el entrenador de porteros. Y ya creo que en ese momento tomaremos la decisión. Pero eso es lo bonito, que tengo gente importante en todos los puestos, en cada una de las posiciones. Y hoy no es la excepción en cuestión de la portería. No, obviamente el equipo está preparado para ganar. Y vamos a salir a ganar inconscientemente de que, o conscientemente de que ya sepamos el resultado del viernes, no de los dos partidos, si no me equivoco, de Puebla y de Jaguares. Vamos a salir a ganar, porque tú bien lo dices. Yo creo que vamos a buscar estar entre los primeros cuatro de los ocho, que vamos a estar dentro de una posible repesca. Entonces, vamos a ganar. Aparte, no nomás pensando en eso, sino también va encadenado el tema porcentual. Y eso también es para nosotros muy importante. Entonces, estamos mentalizados para ganar. Más allá de que ya tengamos el conocimiento del resultado de los dos que acabo de mencionar. Entonces, no va a ser fácil. Duelo complicado. Duelo donde es un equipo tal vez el favorito. Pero, digo, a mí y a nosotros no nos incomoda que nombren así. León lo ha hecho y lo ha reflejado, que es el favorito. Por algo tiene 39 puntos. Por algo en los últimos años ha hecho buenas cosas. Entonces, qué buena prueba para nosotros. Y es donde vamos a disfrutar el momento, la situación del equipo. Y vamos a salir a ganar. Y tengo fe, porque me lo han demostrado los jugadores, no de hoy, sino de hace 3, 4 semanas que estamos al frente. Que hay la capacidad. Confirme en sus jugadores plenamente. Y sé que el domingo vamos a salir con un resultado positivo. No tengo duda. Obviamente, respetando al rival. Reitero mucho. Es un gran equipo en todos los aspectos. Entonces, va a ser un juego atractivo. Un juego bonito. Pero, bueno, nos vamos a quedar con un resultado positivo. Yo estoy disfrutando el momento, el día a día. O sea, lo he dicho durante todo este tiempo que estoy al frente. Mañana no sé qué es lo que va a pasar. Hoy lo que me importa es que el equipo trabajó bien. Mañana volveremos a entrenar. Y, bueno, nos adelantamos al domingo. Tengo la fe y la convicción de que vamos a tener un resultado positivo. Y lo que pueda pasar con mi persona, yo estoy tranquilo. Yo estoy de verdad muy tranquilo. Estoy trabajando y disfrutando el momento. Sé que, y agradecido con la gente que está al frente de la institución, ¿no? Como el consejo, sobre todo con el señor Don Valentín, el señor Francisco, Antonio Naelson. Entonces, yo estoy tranquilo. Y vamos primero paso a paso. Y lo importante es lo de hoy. Ya lo que pase mañana o pasado. Eso hay que dejárselo a las gentes que acabo de mencionar, a la institución. Y si es de que yo siga al frente, bien. Y si no, seguiremos trabajando con la gente de básicas, que hay material suficiente también para trabajar de la mejor manera. Entonces, yo estoy más que tranquilo. Digo, yo disfruto el momento y el momento y lo importante es el día de hoy. Y ya mañana veremos qué es lo que sucede. Pero, digo, hoy hay que dejar buenos números, hay que dar lo mejor. Lo fui como jugador, hoy como entrenador quiero ganar todo, todo lo que está dentro de lo posible. Entonces, primeramente Dios, enfrentando a León, rival complicado, difícil. Y tenemos un resultado positivo. Que así va a ser, como tú bien lo mencionas, va a ser un golpe de autoridad. Y ya estando en repechaje y luego dando ese paso de autoridad también en repechaje, nos permite estar en liguilla. Toluca siempre es un equipo de respeto para cualquier rival que venga a enfrentar a Toluca en una liguilla. Y entonces, estoy disfrutando y tranquilo con todo esto que estoy viviendo y que gracias a este club me está permitiendo vivir.